Decenas de migrantes han estado esperando en México la resolución de sus solicitudes de asilo político en Estados Unidos o de asilo, de refugio, pues, luego de que Trump dijo, pues, no pueden esperar en territorio estadounidense y los expulsó. Bueno, ahora que hay este cambio de administración con el presidente Biden, lo que quieren es cruzar a Estados Unidos para finalizar su juicio migratorio en ese territorio. Y yo por eso voy contigo, Reinaldo Lara, que estás en Juárez. Cuéntanos qué es lo que está pasando con todos estos migrantes. Carolina, buenas tardes. Un saludo desde la frontera. Joe Biden canceló la construcción del muro, pero también el programa de esperar en México a los migrantes que buscan asilo del otro lado de la frontera. Esta es la historia. Cubanos, venezolanos, ecuatorianos y centroamericanos comenzaron a llegar a los puentes internacionales en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras la orden presidencial de Joe Biden de cancelar el programa de permanecer en México a los solicitantes de asilo. No van a matar, no van a matar, por favor. No, 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 muéltalo. Esto le sucedió a un venezolano que quiso burlar la revisión de los agentes estadounidenses. Fue sometido y regresado a México. Aunque tienen un caso, aunque tienen cosas, entonces cualquier persona que se intenta acruzar, a presentarse, desafortunadamente por la pandemia, los van a expulsar. Y eso es un mensaje importantísimo. Por ahora las autoridades mexicanas no les permiten permanecer acampando en el puente ni en calles aledañas. El año pasado, mi iglesia de allá, St. Clement's, ayudamos mucho a los migrantes de Honduras y Guatemala, ¿verdad? Y yo sabe que hay más, vienen. Algunos lo intentan por el río Bravo. Ellos son guatemaltecos. Desistieron y se entregaron a la patrulla fronteriza. Gracias a Dios se termina el MPP en términos de no van a inscribir nuevas personas bajo esta política. El cambio más importante que nos quedamos es el título 42, que es un parte del Código de Salud que dice que las fronteras están cerradas para las personas pidiendo asilo. En El Paso, Texas ya se preparan ante la posible llegada de lo que llaman una oleada de migrantes. Mientras que en México, la Guardia Nacional vigila el borde del río Bravo para evitar cruces masivos hacia los Estados Unidos. Por lo pronto, Carolina, llegan los migrantes y les niegan el asilo por los protocolos del COVID-19. Así es que se quedan en México. Nada más Trump retornó 60 mil en el último periodo, de los cuales 20 mil se quedaron aquí en Ciudad Juárez. Mi reporte desde la frontera. Buenas tardes. Muy interesante, Reynaldo. Muchas gracias.